Soy de nacionalidad francés, me llamo Arnaud Charlemagne y vivo por las terrenas en la península de Samaná. Aquí yo vine para comprar un vehículo en una agencia que se llama Vegamobile del gerente munditico Beato. Yo compré una jipeta, yo pagué todo en efectivo, yo pagué también el cambio de traspaso y nunca me le dio. Entonces me engaño hace como un año y medio. ¿Cómo se llama la persona que lo estafó? La persona se llama Munditico Beato. ¿Con qué cantidad de dinero Munditico lo estafó? Como 550 mil pesos por una jipeta y más el cambio del traspaso de 23 mil 500. ¿Qué le alegra ahora mismo? ¿Qué dice? Ahora no quiere saber nada, que está hablando con la justicia, pero yo tengo confianza por la justicia dominicana. para resolver este problema. ¿No reportó el vehículo que se le ha sotraído? No, nunca, nunca, nunca. Hace un año y medio que yo estoy esperando. Siete veces que yo vengo aquí en La Vega para resolver el problema. Y no viene, el hombre no viene nunca a la situación de la justicia, no se presenta nunca. ¿Cuál es la cara de la policía? Yo espero que la justicia resuelva este problema y que yo tengo el traspaso por lo que yo pagué. Lic. Wander Gavino, nosotros actuamos como representantes del señor Charlotte Manet en el presente proceso debido a que fue estafado vilmente por la compañía Vega Móvil y especialmente por su gerente Munditico Beato, quien le vendió a mi cliente una jipeta X5 BMW en unas condiciones totalmente deplorables, un estado mecánico fallido. A los 15 días de haberle vendido la jipeta ya estaba dando problemas, una jipeta que salió de la compañía Vega Móvil y a los 15 días ya estaba dando problemas. Nunca se ha podido hacer el traspaso de la jipeta porque ha presentado problemas de oposición. Al parecer el señor Munditico Espinal hizo negocios con otra persona y a esa persona nunca le ha podido facilitar los medios para hacer el traspaso. Y nosotros estamos solicitando, en el día de hoy, que se va a conocer medida de coerción, estamos solicitando prisión preventiva para el señor Munditico Beato por su irresponsabilidad ante las leyes dominicanas y por la estafa vil que ha cometido en contra de nuestros representados. Una pregunta, él no dice que le va a devolver dinero ni le va a devolver vehículos. La excusa de él es que él no tiene que ver con ese caso porque es otra persona, pero el contrato de venta fue realizado con la compañía Vega Móvil y se le compró el vehículo directamente al señor Munditico Espinal y hoy él quiere alegar ignorancia. La excusa de él es que él no tiene que ver con ese caso porque él no tiene que ver con ese caso.